La respuesta es sí. No hay ningún problema para hacerse un cateterismo cardíaco o cualquier otra exploración que exija la administración de contraste, siempre y cuando se tenga la precaución de advertirlo con anterioridad al médico que le atiende en la consulta o en la planta si está hospitalizado antes de hacerse la prueba. Existen en este momento tratamientos enormemente eficaces que permiten eliminar la sensibilidad alérgica a los contrastes pero se tienen que aplicar con cierto tiempo antes de realizar la prueba. Por lo tanto, los que son alérgicos a los contrastes deben saber que sí que se pueden hacer este tipo de exploraciones pero que tienen que advertir siempre que son alérgicos al contraste.